Y en este video toca abrir una LOL Big Baby Hair 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 Bienvenidos a otro video chicos, estoy bien contento de que estén aquí conmigo Y como ya vieron en la miniatura y en el titulo vamos a abrir esta hermosa LOL Big Baby Hair 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 La verdad es que esta muñeca me llamó muchísimo la atención cuando la vi en fotografías Y la verdad es que no pude evitar pedirla, me llamó muchísimo la atención el cabello Y aquí está una poquito de comparación del tamaño que tiene esta muñeca Esta muñeca es de Bratz de hace muchísimo tiempo, una Bratz Baby que creo que se llamaban Magic Hair Y la quería comparar y bueno como podremos ver están reciclando las ideas que ya tuvieron antes para nuevas generaciones Y por ahí está una LOL para que vean el tamañote y por acá está la Splash Queen que salió en la versión LOL OMG La verdad es que la muñeca es bastante bonita aunque el cabello deja mucho que desear Ahorita que la saquemos de la caja la vamos a comparar para que vean la foto de el promocional Pero llegó la hora de sacar esa belleza de su prisión y verla más a detalle Y bueno chicos estos son los accesorios de mi muñeca Traía este peine pequeño e inútil, tenía su mochilita de concha Y adentro de la mochilita traía este papelito con estas cositas Me encantaron las crunches o donas y sus brochecitos Y traía estas cositas que es para que tú te pongas sus aretes Y noté que me echaron 3 en vez de 2 deberían de ser 2 y me echaron 3 Así que MJ pues esta muñeca valió la pena por eso Y aquí está nuestra muñeca enseguida de la original Splash Queen Y la verdad es que es una muñeca muy bonita Me gustó muchísimo Se me hacen muy padres todos los detalles No traía nada sorpresa ya traía todo puesto Y como podrán ver la cara es muy bonita Es la cara de una LOL regular pero en grandote La ropita está bien padre, chéquense Es el tema así como si fuera una sirenita Trae muchísimas cosas Por aquí esto no recuerdo si venía suelto o se me soltó a mí Pero miren por ahí está esto sueltito No sé si va agarrado allá Ya veré la forma de ponérselo Solamente viene ganchado con unos hilitos Así que no creo que sea mayor problema Este es de plástico las conchitas Y están bien padres Y trae perlitos acá en los tirantes Los aretes me gustaron muchísimo Traen colgando por ahí esas conchitas Tengan cuidado porque como podrán notar Se pueden salir y lo pueden perder La pieza del cabello está bien padre Y es como una coronita Pero se gancha con este elástico por la parte de atrás Y los baby hairs están súper grandotes Chéquense nada más Y ahora vamos a ver lo que es el cabello Entonces aquí lo que quería hacer era una comparación Con la versión que es la foto que te venden Y ahí están las dos chicas Como podrán ver el cabello nada tiene que ver Pero antes de quemar esta muñeca O algo así No, no Espérense calmados La verdad es que esta muñeca Trae muchísimo cabello Pero muchísimo cabello Son tres colas bastante gruesas De cabello Que juntas hacen una cosa impresionante Y como podrán ver Aquí trae una partidura Así que lo que yo voy a hacer Es lavarle el cabello Y le voy a soltar esta parte Para que los rizos luzcan más Como en el artwork La verdad es que el cabello es muy bonito Este es el que nos tiene acostumbrado MGA Un cabello de nylon De muy buena calidad Y lo único que no me gusta tanto Son las cositas estas brillosas Pero pues ni modo Ya las trae Lo creo que son de esas fastidiosas Que traen como otro cabellito Enredado Así que esto al peinarlo Va a ser una pesadilla Y sí Definitivamente creo que son de esos Pero lo voy a hacer con muchísimo cuidado Así que Vamos a hacerle eso Y vamos a ver Que tal me queda esta muñeca Una vez que ya le lave Y le peine su cabellito A ver si se parece más A las fotos promocionales Que vi De las cuales me enamoré Y bueno chicos Ya le lave Y le medio solté el cabello A mi muñeca Y como podrán ver Pues se parece un poquito más Al artwork Pero los rizos no están tan definidos Así que me falta hacerle esa parte La verdad es que la muñeca Está bastante bonita Y la he disfrutado muchísimo El cabello Así es como se ve Una vez suelto Y como podrán ver es bastante largo Y trae muchísimo cabello Este cabello es hermosísimo Es de esa fibra que nos gusta Es Saran Está súper suavecito Y súper manejable Pero trae estos tinsels Que no son de los súper mega horrorosos Pero siento que Le afectan Si no hubiera traído esto Creo que hubiera estado muchísimo mejor Si le hubieran puesto mejor cabello rosado Con azul Y la verdad es que quitarlos Me da muchísima flojera Pero pues así se los voy a dejar Pero lo que sí pienso hacer en un futuro Es rizárselo más Como podrán ver Se ve padrísimo Y el routing de la muñeca Pues está bastante bien Dentro de lo que cabe Es una cabeza con una cabeza Es una cabeza Es una muñeca con una cabeza Muy muy grande Y como podrán ver Pues sí tiene bastantes puntos de diserción Pero también tiene bastantes lugares vacíos Esto es porque si le ponen Súper juntitos Pues esto quedaría En una exageración Y como podrán ver Una vez que el cabello está acomodado De forma Este Como debe de ser Pues no se notan esos huecos Y como les digo Es muchísimo 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 cabello Y la verdad es que la he disfrutado bastante Así es como se ve por un lado Le dejé Esta parte del peinado Y le solté Todo lo que traía De este lado Ahí está el cabello Miren ahí pueden ver Los tinsels Y la verdad es que El cabello Tiene muchísimo movimiento Y es muy divertido Jugar Con ella Y la verdad es que Esta muñequita Está bastante bonita Si eres fan De este tipo de muñecas La verdad es que Creo que la vas a amar Pero vamos a compararla Con la versión de antes Así Otra vez Para que la chequen Y aquí están Estas dos Hermosuras Chequense nada más Cómo se ven juntas Yo pensé que eran del mismo tamaño Pero no Y aquí está nuestra Lola Que me fascina Y la Bratz Baby Que es icónica Recuerdo que esta la compré Por 250 pesos En un Walmart Hace muchísimos Muchísimos años Y me gustaba Muchísimo La verdad es que Estas muñecas Son muy bonitas Y tenerlas en mi colección Me hace muy feliz Porque Pues engrosan La historia De las muñecas Que tengo en esta recámara Y bueno La verdad es que Me gusta mucho esta muñeca Como les digo Los defectillos Que ayer fue este Que se zafó Pero es muy fácil De arreglar El cabello La verdad es que Está bastante espectacular Miren ahí está Es puro cabello Es una bola de cabello El cabello es bastante espectacular Pero no viene peinado Igualito que en el artwork O que en las fotos promocionales Pero claro que se puede hacer Como podrán ver Ahí no está tan bien definido El rizo en esta parte Por eso es que se ve así Creo que luce muchísimo mejor Suelto que agarrado Así que en un futuro Le haré sus rizos Así que espero hacerles un tutorial Para que esto quede así Súper espectacular Ahora me encantaría saber Qué opinas tú De estas muñecas ¿Te gustan o no te gustan? ¿Las compraría? ¿No las comprarías? A mí sencillamente Todo lo que tiene cabello Me fascina Y esta muñeca Pasó a encantarme Me encantó Pero muchísimo Estoy súper mega encantado Y cuántas veces repetí Encantado 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 Ahí van más Y la verdad es que me encantaría Que le dieras like a este video Si te sirvió Si no Déjame un comentario De qué te pareció esta muñeca Si te gustó Si no te gustó Si no sabes qué comentarme Ponme hola Y bueno chicos Así es como despido este video Yo ya me voy a jugar Con mi nueva Eleole Her 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 Y con su carnalilla La Bratz Baby Así que nos vemos en el próximo video Adiós Hey tú Si tú El que estás viendo este video Hola Recuerda seguirme en mi Facebook Y Instagram Que están apareciendo aquí Donde contestaré tus dudas Y encontrarás contenido exclusivo De mí De mis muñecas Ahí te espero Hey tú Si tú Que me estás viendo Y llegaste hasta aquí No olvides darle like Y suscribirte a mi canal Y visitar el canal De Estuche de Chucherías Muchísimas gracias De Estuche de Chucherías Por haber creado Mi Mini Mi Te quiero mucho Visítalo y suscríbete